Como ya vieron en el título, el video de hoy trata de respondiendo las preguntas que ustedes, comadres, me hicieron. No voy a hacer una intro muy larga, me voy con las preguntas y aquí las tengo anotadas todas. Inicio con las preguntas que me hizo la comadre Indira Santiago. Ella me dio un mensaje muy bonito y me dice que soy de las mujeres que hacen varios roles, que soy profesionista, ama de casa, esposa, mamá. Entonces la pregunta dice, ¿cómo le haces para hacer todo eso? Ah, caray, eso sí me interesa. La verdad, comadre Indira, no sé. No sé cómo es que le hago para hacer todo eso. Te echara mentiras o les echara mentiras a todos ustedes si yo les dijera, no, pues fíjate que yo ya tengo un rol que de tal hora a tal hora hago esta... Mentiras, comadres, yo soy bien desorganizada. Yo creo que, ay, Diosito, me manda muchas fuerzas porque en ocasiones digo, ya no puedo más, ya no puedo más. Me dan ganas de encerrarme en el baño. Me entran esos ataques así de ansiedad horrible, pero después digo, no, claro que puedo. ¿Cómo no voy a poder? Traigo de esos. Entonces, ay, te voy a echar mentira. Esta pregunta no te la puedo responder porque ni yo sé cómo le hago, comadre. La segunda pregunta dice, ¿en qué momento te das tu tiempo? Ahora sí viene el otro. Pues cuando me harto, comadres, cuando me harto me doy mi tiempo que digo, ya basta, ya basta. La casa no se puede mantener limpia, así que me voy a acostar. Este tiempo es para mí. Esa es la verdad. No es de decir, ay, ahorita me voy a dar mi tiempo y me voy a dedicar a pintarme las uñas, por ejemplo, ¿no? Por lo general, trato de darle prioridades a cosas de la casa, a cosas de la familia y al final me dejo yo. Está mal, pero poco a poco he aprendido a dividir y sí a consentirme un poco y darme tiempo para mí. Pero no es así como de que tenga un momento específico del día para darme tiempo para mí, no. Yo siento que es cuando me harto, comadres. Y la tercera pregunta que me hizo es, ¿cómo te organizas con la comida? ¡Sas! ¡Sas! Oigan, pues aquí les voy a decir. Yo la comida al día, chamacas. Antes hacía un menú y decía, esto voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles, así. Pero tengo como que un marido muy chiquión que tiene la maña de decirme, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a comer mañana? Y si le decía algo del menú, me decía, eso no lo quiero. Entonces no me vino a funcionar el menú por eso. Y pues ahora no le digo qué es lo que voy a hacer de comida. Yo le digo, espérate que la comida esté hecha. Y por lo general, la comida va saliendo del diario. Hay veces que yo me siento bien frustrada, bien harta. Como el día de ayer que hizo un calorón horrendo. Hizo un perro calorón. Y dije, yo no quiero cocinar este día. Así que me largué, comadres, a comprar pollo. Entonces, no les puedo decir que me organizo con la comida porque les voy a echar mentiras. La comida la voy haciendo al diario. Abro el congelador y miro algo y ahí organizo en mi mente. Ah, con esto puedo armar esto de comida. Y así. Es rara la vez en la que sí digo, ah, el día de mañana me voy a aventar un espagueti con unas milanesas. Es raro, comadres. Yo voy y compro despensa y me surto de todo para que a la hora de abrir el refri no estar batallando. Ahora me voy con la comadre Liz. La comadre Liz me dice, ¿cómo se conocieron tú y Don Cheto? Ay, chacachachán. Oigan, pues, yo y mi marido nos conocimos hace muchísimos años estudiando. Yo lo vi, le eché el ojo y dije, tiene que ser mío. Ahí hay una historia, ahí hay una historia que esa se las voy a contar después. A ver si el marido quiere venir a contarla conmigo. Pero sí, lo conocí en la escuela, comadres. Yo estaba bien chiquitita. Tenía, que iba cumpliendo, o sea, tenía 15 años, literal 15 años. Y así, estaba bien chiquita. Sigue ahora la pregunta que me hizo la comadre Yesenia Alvarado. Aquí voy a dejar el mensaje que me dejó con la pregunta. Dice, ¿piensas tener más hijos? No, comadres. Yo no pienso tener más hijos. De verdad, yo no quiero tener más hijos. Hace poco sí quería más, pero si me preguntan ahorita, o sea, ahorita, ahorita, yo no quiero más hijos. Y me hace otra pregunta que dice, ¿cómo empecé a ser creadora de contenido? Bueno, pues, empecé a ser creadora de contenidos precisamente por una historia fea. Yo tengo tres hijos vivos, pero en realidad son cuatro hijos los que tengo porque tengo un angelito en el cielo que me cuida. Y va a ser mi hijo toda la vida. O sea, en realidad yo tengo cuatro hijos. Entonces, debido a la pérdida de mi angelito, yo empecé a hacer videos, comadres. De ahí me voy con la pregunta que me hizo la comadre Arlina Crespo. La comadre Arlina dice, Habla sobre tu superación personal y cómo es que compraste tu casa. Bueno, yo me casé bien chiquita, comadres. Yo me casé a los 17 años. Aún estaba estudiando y mi esposo también. Y yo antes de casarme, yo sí le dije, yo desde siempre fui de que, según yo me creí bien adulta, me creí así muy madura. Y le dije, sabes que nos casamos, pero yo no quiero vivir ni con tus papás ni con los míos. Yo quiero vivir completamente aparte, lejos de todos. Y pues nos fuimos a vivir a un cuartito, comadres. Un cuartito chiquito. En ese cuartito teníamos las camas, la estufa, el refrigerador, el comedor. Teníamos todo en un cuartito chiquito. Me acuerdo que tenía un baño afuera, ni siquiera adentro del cuarto. Era un baño afuera con un techito de lámina. Pero fíjense que a pesar de que fue un cuartito chiquito, así bien, ¿cómo les puedo decir? Pues chiquito, chiquito. Yo viví muy, muy feliz ahí. Cuando nació mi hijo, yo dije, no lo puedo tener a él viviendo aquí. O sea, yo no tengo hijos para vivir así. Yo quiero darles todo. Pero no podía. ¿Por qué? Porque todavía estábamos estudiando mi esposo y yo. Y muy apenas nos alcanzaba. Me salí de la escuela para dedicarme a mi hijo 100%. Pero dije, no. No, esto no va a ser para siempre. Así que volví a entrar a estudiar. Por ellos. Porque, pues, para cuando yo volví a entrar a estudiar, yo ya tenía dos hijos. Y dije, no. ¿Por qué? Pues porque nadie me garantiza que yo voy a vivir toda la vida con mi marido. Entonces, el día de mañana yo me dejo de él. Y él tiene hijos por otros lados. Y no me quiere dar dinero para mis hijos. Y yo me tengo que ir a trabajar. No me voy a trabajar todo el santo día en una maquiladora. En un lugar X. Porque, pues, no me van a dar lugar en cualquier trabajo. Si no tengo estudios. O sea, no me quería trabajar todo el santo día por un pago chiquitititito. Y mis respetos para las personas que no les queda de otra más que trabajar en esos lugares. Mis respetos porque yo sé que trabajan demasiado. Los explotan demasiado para tan poquito que les pagan. Entonces, yo no quise eso. Así que a mí estudiar me costó sudor y lágrimas, comadres. Pero terminé de estudiar por mis hijos. Entonces, terminé de estudiar. Entré a trabajar. Gracias a Dios, mi esposo también terminó de estudiar. Entré a trabajar. Mi esposo y yo trabajamos en una institución muy noble. Pero a la vez no muy querida. ¿Para qué les digo el nombre, verdad? Pero, pues, gracias a Dios, esa institución nos da para vivir cómodamente, comadres. Entonces, pues, desde ahí. Y, pues, yo no me conformé con quedarnos nada más de que ya entramos a estudiar. Ya entramos a trabajar, perdón. Y ya no. Yo con mi marido lo traje a carrilla. Métete a estudiar. Métete a estudiar. Métete a estudiar. Y él siguió estudiando. Y ahorita, gracias a Dios, él es jefe. Él es jefe de piso. Y, sí, yo estoy un nivel más abajo que él. Yo también tengo estudios. Pero, pues, yo hasta ahí me quise quedar. De hecho, me falta seguir estudiando para ascender. Pero yo todavía no quiero hacer eso. De ahí, dice, ¿cómo compré la casa? Chacachachán. Chamacas, pues, la casa no la compré yo. La casa la compró mi esposo por medio de crédito Infonavit. Lo que sí, yo le ayudé a liquidarla porque hace poco nos llegó la oferta del Infonavit de que la casa la podíamos liquidar con el 50% de descuento. Y yo tenía un dinero ahorrado con el que quería comprar un carro. Y dije, no, para mí es más prioritario que la casa sea nuestra. Entonces, retiré el dinero, se lo di a mi esposo y nos fuimos a liquidar la casa. La comadre Gisenia Calvillo me hizo una pregunta que es, ¿cuál es mi meta en la vida? Pues, mi meta en la vida yo creo que es la de cualquier mamá. Ver a los hijos crecer, casarse. Si no se quieren casar, que no se casen. Crecer, yo quiero ver a mis hijos crecer y que sean independientes. Yo cuando logre ver eso, plebes, yo creo que ya cumplí mi meta en la vida. De ahí me voy con la comadre Karina Pioquinto Chávez que me preguntó, ¿cómo fue que conocí a mi marido? Ya lo contesté. ¿Quién gana más dinero, Don Cheto o yo? Bueno, pues yo creo que también ya se los contesté con lo que les dije anteriormente. Obviamente, él gana más que yo. Sí, gana más que yo, plebes. Pero pues nos va bien a ambos. ¿Qué es lo que no me gusta de mi carácter o mi forma de ser? Chamacas, yo soy la persona más mula que pueda ver sobre el planeta Tierra. Don Cheto sabe que si me hace algo que no me parezca, mínimo le voy a dejar una semana de hablar. Porque pues así soy, yo soy como los cangrejitos, me como por dentro, plebes. Yo espero a que se me pase el coraje y ya después pues yo sola le empiezo a hablar. Pero yo siento que eso es lo que no me gusta de mi carácter. Aparte, soy una persona muy, muy orgullosa. Yo me considero una persona muy noble porque está mal que yo lo diga, pero yo soy una persona muy noble. A mí me gusta mucho ayudar al prójimo, pero soy muy, muy orgullosa. O sea, que si a mí me la haces, no me voy a vengar. Simple y sencillamente me voy a alejar de ti y nada del mundo me va a volver a hacer que vuelva a confiar en ti. Y dice la otra, ¿por qué Don Chetos, que por cierto se llama Ernesto, porque el Ernesto no sale en mis videos? Oigan, él está de acuerdo con que grabe videos. De hecho, a él le gusta que grabe videos, pero no le gusta salir porque es algo así como reservado, es algo tímido. Entonces, más bien es eso, más bien es que yo respeto su espacio. Yo sé que cuando él quiera salir, él va a venir y va a hablar, pero mientras pues, él no me dice nada porque grabo, pero yo sé que él es más reservado, entonces por eso trato de no grabarlo tanto, plebes. Ahora sigue las preguntas que me dejó la comadre Cindy, de En Casa de Cindy. Dice, ¿te gustaría mudarte? La verdad, no, yo estoy encantada por mi casa, comadre. Mi marido ya andaba caliente por comprar otra casa y le dije, no, yo estoy encantada por mi casa. Entonces, no me gustaría mudarme, más no lo descarto. Dice, ¿a qué estado te gustaría ir de vacaciones? Ay, comadre, yo tengo muchas ganas de conocer el sur, de ir y viajar al sur. Yo tengo muchísimas, muchísimas ganas. Yo soy del norte, yo quiero ir al sur. ¿Alguna vez has salido de Sonora y a dónde? Sí, sí, he salido de Sonora. Fui a Guadalajara, he ido a Sinaloa, varias partes de Sinaloa porque mi mamá es de ahí. Cuando era más chiquita, pues, las vacancias que me llevaba mi mamá. ¿Qué más? A ver, ¿te gustaría comenzar un emprendimiento? Comadres, yo ya tengo un emprendimiento y no se los quería contar. Oigan, si yo vendo cosas, aquí les voy a dejar. Juguetes, juguetes, comadres, juguetes para personas mayores. Ese es mi emprendimiento, comadres, y se gana mucho dinero de ahí, plebes, mucho. Ahí, miren, ustedes quieren ganar dinero, dedíquense a esto. ¿Desde cuándo comenzaste a monetizar y cuánto has ganado? Bueno, yo comencé a monetizar desde enero, entonces yo batallé mucho con Odelpín, batallé mucho con todo eso de que te pone YouTube, pues, para que ya hacerte socio, batallé bastante. Entonces, todo quedó más o menos como en abril y en mayo recibí mi primer pago, que fueron $1,800 pesos, si no recuerdo. De ahí, dejé de ganar dinero, comadres, hasta ahora, y mi ganancia es de otros $1,800, entonces $18 y $18, 36, $3,600 pesos es lo que he ganado. Yo me he dado cuenta que esto de YouTube depende de las ganas que le pongas. Si subes muchos videos, obviamente vas a ganar más, pero si le aflojas, pues no. Entonces, es lo que he tratado de hacer, así como que ser más constante, subir más videos y todo eso. Estoy esperando, comadres, que algún golpe de suerte, yo sé que voy a tener un video, que este video se va a hacer viral y la comadre se va a ir para arriba y que no va a ganar $1,600 nada, comadres. No va a ganar $1,600 nada. Va a agarrar de $10,000 para arriba, $20,000, $30,000, $40,000 pesos al mes. Y yo sé que sí lo voy a lograr, decretado está, comadres. Ahora me voy con la pregunta que me hizo la comadre Daira Guzmán. Dice, que si de qué religión soy. Ay, comadres, soy religión, no sé. Yo soy bautizada, pero pues no es de decir de que voy a la iglesia cada domingo y golpe de pecho. No, comadres, pues se podría decir que soy católica, pero pues soy una católica alejada de la iglesia. No tengo bautizado a mis hijos porque yo los dejo, yo les he dejado eso a su decisión. Yo no les quiero imponer a ellos una religión. Más sin embargo, sí les hablo de Dios. Ellos saben de Dios, de lo que es bueno y de lo que es malo. Dice, ¿cuál es mi pasatiempo favorito? Chamacas. Fíjense que nunca me había puesto a pensar en eso. Nunca me había puesto a pensar que si tengo un pasatiempo favorito. Es que yo siento que llegas a una edad que tu pasatiempo favorito es acostarte en el aire acondicionado a ver la tele, comadres. A mí me gusta mucho acostarme, estar acostada. Es que yo me canso mucho, comadres. Pero pues un pasatiempo favorito, lo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho hornear, me gusta mucho hacer postres. Meta en la vida, pues ya les dije, mi meta en la vida es crear hijos funcionales, comadres. Esa es mi meta en la vida. Cuando yo logre crear a mis hijos funcionales, que ya tengan su empleo y se puedan valer por sí mismos, yo me voy a sentir lograda. Dice otra, ¿qué edad tienes? Me veo bien jodida, chamacas, pero tengo 35 años. ¿De dónde eres? Soy de Guaymas, Sonora, México. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera general, comadres, y tengo especialidad en quirúrgica. Pero pues ahorita no estoy ejerciendo como enfermera quirúrgica. Ahorita estoy como enfermera general en el área de tococirugía, que es donde las mujeres van y tienen a sus bebés. Y la comadre Marilu Soberanes y también la comadre Gina en Acción me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita definitivamente es el cocido, comadres. A mí me encanta el cocido o el caldo de res, que es lo mismo, me fascina. Y también me gusta mucho el huevito con jamón. Yo puedo desayunar, comer y cenar huevito con jamón y no la voy a hacer de emoción, comadres. ¿Cuál es la comida que de plano no me gusta? El hígado. El hígado no te lo soporto por nada del mundo. ¿Cuál es tu mayor inseguridad sobre tu físico? Mi mayor inseguridad sobre mi físico es... No me gustan, comadre. Un poquito mi barriga, porque tengo de la llamada panza nocha. Entonces, comadres, yo digo que esos dos fueran mis inseguridades. Antes eran mis piernitas, porque tengo piernitas de pollo. Pero ahorita digo, chin, chin, me sirven para caminar. Pero sí, yo siento que lo que no me gusta de mi físico es aquí y aquí. ¿Crees en lo paranormal? Comadres, no les podría decir que si creo o no creo, sé que existe o me han pasado cosas paranormales, pero a todo trato de hallarles explicación. Como que me contradigo, o sea, sí creo, pues sí creo en lo paranormal, pero yo a todo lo que me ha pasado trato de buscarle la lógica por qué pasó. Me voy ahora con la comadre Juana de una tal Juana. Juana dice, ¿a qué edad tuviste a tu primer hijo? Bueno, lo tuve a los 18, comadres. Fui mamá adolescente. ¿A qué edad te casaste a los 17, comadres? Me casé bien chiquitita. Era una pollita, yo tenía 17 y mi marido tenía 21. Me agarró chiquita el güey. Ay, si supieran que ahí era yo la gandayona, comadres. ¿Cómo compraste tu casa? Bueno, ya les dije, la casa no la compré yo, la casa la compró el marido por medio del crédito Infonavit y gracias a Dios entre las dos ya la liquidamos. ¿Cómo lidiar con hijos adolescentes? Comadres, yo les voy a dar mi consejo. Sean firmes. Sean firmes. Háblenles claro. No permitan que les falten al respeto. Hay algo que dicen, la crianza respetuosa. Es que puedes criarnos respetuosamente poniendo límites, comadres. Yo, me van a disculpar, pero yo no soy una mamá de cristal, una mamá de algodón. Yo soy firme. Yo sí los castigo. No les doy como reprensiones físicas porque no les pego. Pero faltan, no me quedan comadres de agarrarlos de los grellitos y hacerles así. Yo soy firme con los castigos que les pongo. Trato de tenerles mucha paciencia porque sí, trato de tenerles mucha, mucha paciencia. Pero yo siento que desde la educación que les das es como vas a lidiar con ellos. La verdad, yo no batallo con mis hijos porque no son vagos. No son groseros en cuanto que me falten al respeto. Porque, por ejemplo, el Elías es un malhabrado de lo peor y yo se lo he permitido, pues. Pero mientras no me falta el respeto a mí, ni le ande faltando al respeto a la gente en la calle. O sea, todo está bien. Es malhabrado, o sea, de él. ¿Cómo habla, pues? Él habla grosero. Usa muchas palabras que aquí se usan, pues. Pero, pero sí, no le permito que le falte el respeto a los demás. No le permito mucho menos que me falte el respeto a mí, ni a su papá, ni a los adultos. Y siempre poniendo límites. Yo siento que así puedo lidiar con mis hijos adolescentes. Gracias a Dios yo tengo unos hijos muy buenos. No es porque digan, ¡ay, son tus hijos! No, 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 no. Yo sé lo que tengo, chamacas. Yo sé lo que tengo. Eh, yo sé. Ay, ya se está riendo el Elías porque me escucha. O sea, no puedo decir, son unos angelitos porque hijos de la mierda. O sea, pero, pero, o sea, gracias a Dios me hacen caso. Entonces, por eso no batallo. Si yo le digo al Elías, lávame los trastes, él viene y me los lava, plebes. Haz tu tarea, la hace. Pero gracias a Dios no los tengo que estar acarriando así tanto. Dice la comadre Luisa Bonilla, ¿cómo es tu comunicación con Dios? Yo creo que tengo una comunicación buena con Dios. Yo siento que no tengo que llevarme a la iglesia para tener una comunicación con Dios. Yo siento que hasta desde el baño puedo tener una comunicación con Él. Entonces, yo siempre he dicho que soy una persona que hace el bien. Porque no me gusta hacer el mal a los demás. Yo creo mucho en el karma. Yo creo que lo malo que hace se te regresa. Entonces, yo siento que estoy bien con Dios. Yo al amanecer le doy gracias a Dios por el nuevo día que me está dando. Y al anochecer yo le doy gracias a Dios por el día que me dio. Entonces, yo siento que yo sí tengo una buena comunicación con Dios. La comadre Victoria Bauhan de Noga, de Sonora. Mi comadre Vicky, que siempre está aquí presente apoyando, me hizo la pregunta de cómo decidí ser enfermera. Bueno, comadres, esto es algo que yo siento que naces así. Yo desde que era bien chiquita siempre quise ser enfermera. Yo siempre quise dedicarme al área de la salud. Así, exclusivamente ser enfermera. No te puedo decir cómo fue que decidí, porque ni yo misma sé. Solo sé que siempre quise ser enfermera. Y Anina Calderón dice, ¿Cuántos hijos tienes y qué te motivó a hacer videos? Como ya les dije anteriormente, yo tengo cuatro hijos. Tengo tres hijos aquí en la tierra y un angelito en el cielo. Y la pérdida de mi angelito fue la que, pues, me motivó a hacer videos. ¿Por qué? Pues porque yo caí en una depresión muy fea, que yo no quería hacer nada, absolutamente nada. Entonces, empecé a ir a terapia. Y en la terapia me dijeron, haz algo que te guste. Y pues, hacer videos me gusta. Y así empezó todo, comadres. Y aquí me quedé haciendo videos. Y aquí me voy a quedar, comadres. Así que, ni modo. Me aguanta. Sigue la comadre Sandra y Nostro. Que dice, ¿Le has echado el ojo a algún médico? La respuesta es no, pero sí le he echado el ojo a alguien del hospital. Un enfermero bien guapo, que es mi marido, plebes. No, plebes. Yo no tengo ojos para ninguna otra persona que no sea mi marido. Yo me casé enamorada. Yo sigo enamorada. Y yo espero que mi matrimonio dure para toda la vida, plebes. El respeto, antes que nada. Entonces, no, comadres. No le he echado el ojo a otra persona en el hospital. Que no sea mi marido. Y, por último, la comadre Silvia de Sosa, que es casi vecina mía. Me pregunta, ¿Qué planes tienes a futuro en tu hogar? ¿Algunos cambios o mejoras? Y si le pienso hacer su recámara a la Dani. Bueno, el primer plan que tengo es meter ya, por fin, por fin, la refrigeración en la planta baja. Porque hace un calorón, comadres. Y a mí no me gusta estar en el calorón. Ese es el primer plan que tengo. También queremos hacer una recámara aquí en la planta baja. Esa recámara va a ser para el Elías. Y así ya cada hijo va a tener su propia recámara. Y yo creo, pues, que eso entra dentro de las mejoras. También quiero hacer una escalera por la parte de atrás que dé a la planta alta. Quiero hacerle mejoras al baño. Queremos meter vitro piso nuevo en la planta alta, ¿no? Estoy hablando de la planta alta. ¿Qué más quiero hacer? Quiero reacondicionar, de verdad, el baño de aquí de abajo. Porque quiero convertirlo en mi área de lavado. Yo creo que esos son los planes que tengo. Y a propósito, comadres, ustedes me pueden apoyar muchísimo compartiendo mi canal, compartiendo mis videos. Ahí compárteselos a sus primas, sus vecinas, sus amigas, a sus mamás, a todo mundo. Díganle, mire mamá, te voy a mandar el canal de la comadre para que lo veas y te entretengas y todo el rollo. Para que así seamos una comunidad más grande chamacas y ganamos dinero. Oigan, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No me quiero despedir, pero ya me voy. Muchas gracias. Las quiero mucho. Bye.